Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar Recuerden, todos podemos hacer de nuestras vidas y familias un pedacito de cielo Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante para hombres y mujeres ¿Y cuál es ese tema? El estar hermosos, bellos El vernos rejuvenecidos a medida que el tiempo va pasando Y especialmente cuando tenemos una vida muy ajetreada ¿Qué ocurre? Dormimos poco, el rostro se ve cansado Y también con la edad, pues las hormonas comienzan a salir manchas en el rostro Y no es por un descuido, sino por la parte hormonal y también por la edad Entonces necesitamos hacer ciertas visitas al doctor, a los especialistas Para que nos den las recomendaciones necesarias Yo a mi edad todavía no me he puesto ciertos tratamientos que son muy importantes Pero lo voy a hacer y por ese motivo quiero conocer mucho del tema Yo sé que usted también está muy interesada en conocer sobre el botox Sobre el ácido hialurónico, si deforma la cara, no deforma la cara Si vamos a tener el rostro como duro, no sé cómo decir Bueno, si eso me va a traer algún problema En fin, para eso he invitado a una persona muy conocida y muy querida Él es el doctor Néstor Ramírez Él es médico cirujano Y Néstor tiene mucha experiencia a nivel estético Y a nivel también de tratamientos No solamente aquí en el país Ecuador, sino en Chile Estuvo durante 15 años trabajando en Chile Y ahora ya se vino a radicar aquí a Ecuador Y también es un graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Así que estoy muy feliz de tener a Néstor Néstor, bienvenido a nuestro programa, Karina en Casa Muchas gracias, estimada Karina Gracias por la invitación y por la apertura a esto Porque la verdad que hoy por hoy Hay muchas personas que se interesan un poco en su autocuidado Sobre todo en el tema de cuando se desarrolló la pandemia Muchas personas entraron en un tema de encierro Entonces se dieron cuenta de que la misma enfermedad La misma condición hizo que se envejezca Y dijeron, bueno, no, algo hay que hacer, algo hay que mejorar Y bueno, se acabó la pandemia Y ya la gente se empezó a dedicar un poco a lo que es a mejorar su presencia Porque la pandemia llevó mucho a depresión Y había que buscar algún cambio Durante la pandemia los procedimientos de medicina estética Crecieron aproximadamente un 300% a nivel mundial Así que eso da una vista de que algo está ocasionando esto en el mundo Y todo lo que conlleva lo que es belleza y lo que es rejuvenecimiento Es el boom Así es, claro, estuvimos tanto tiempo encerrados Que las personas, muchas personas descuidaron su apariencia física Entonces tuvieron que volver a salir Y dijeron, wow, me he descuidado, necesito recuperar esos años perdidos Doctor, el Botox Es cierto que cuando las personas se lo ponen Hace que la cara se vea más gorda, más redonda Se hincha mucho Y la persona comienza a perder sus rasgos faciales naturales Bueno, le comento que esa es una inquietud Que siempre las personas tienen Porque a veces tienen temor de usar el Botox Primero hay que recordar que la toxina botulínica Se usa tanto en la parte médica En ciertos casos clínicos Bléfaro, espasmo Parálisis espástica Se utiliza en niños De manera médica Pero en la parte de la medicina estética Se utiliza a partir de los 25 años de edad Inclusive menos De manera preventiva O como para tratar las líneas de expresión Es bueno recordar que el Botox O la toxina botulínica como tal No deforma el rostro ¿Por qué? Porque actúa a nivel de la musculatura Relajando Para que así se pueda ver un rostro Mucho más natural y luminoso Doctor, en mi caso, por ejemplo Voy a preguntar sobre mi rostro Porque sé que con esas preguntas Muchas de ustedes, muchas mujeres Y hombres que nos están viendo Van a ser orientados Por ejemplo, yo cuando duermo Duermo y estoy profundamente dormida Duermo boca abajo, de lado Y entonces se me hacen marcas aquí Y cuando amanece Yo estoy que me estiro y estiro Para borrarme la marca ¿El Botox borra, por ejemplo Específicamente estas marcas del rostro? Efectivamente Hay ciertas zonas en la cara Donde no se aconseja colocar Botox Y otras sí Sobre todo el tercio superior del rostro Es importante conocer Que la cara está dividida en tres segmentos En el tercio superior En el tercio medio Y en el tercio inferior Cuando hablamos de Botox Hablamos de que podemos tratar Muy bien el tercio superior Es decir, las líneas frontales El entrecejo Que me hablaba mi estimada Karina Y las patitas de gallo Los tratamientos en una sola sesión A partir del tercer día Empiezan a ver sus maravillosos efectos Y dicen, wow Tanto en hombres como mujeres Doctor, ¿es cierto esto De que cuando la persona Que lo pone Que hace el tratamiento No lo hace bien Es verdad que puede quedar El ojo más arriba El otro ojo más abajo ¿Eso es un mito o es cierto? Eso es verdad Es muy importante De que ustedes Cuando consulten Vayan a un profesional Que esté totalmente capacitado En estos temas De medicina estética Ya que la aplicación Una mala aplicación Una mala técnica O una mala calidad Del producto Puede llevar a este tipo De problemas Ah, ok Porque eso ha sido Uno de mis temores Que muchas amigas Me han comentado Como risa O hablando de otras amigas Mira como quedó Fulanita Le quedó muy arriba La ceja La otra no se puede ni reír Porque le pusieron mucho Botox Entonces uno va escuchando Estas conversaciones Y uno se asusta Eso es cierto Y en alguna ocasión Yo me acuerdo Que le dije a mi esposo Yo quisiera ponerme aquí En el entrecejo Porque arrugo mucho Cuando estoy durmiendo O como duermo de lado Se me hacen marcas A los lados de los ojos Mi esposo dijo Ni loca Yo no quiero que te pongas Nada de eso Que después se te deforma El rostro Y nunca he consultado Entonces por ese motivo Qué bueno tenerlo aquí En el programa Entonces queda definido Que el Botox No deforma el rostro Más solamente Mejora las líneas de expresión Porque actúa A nivel de la musculatura Doctor Y también hemos visto En personas muy conocidas Que salen en los medios De comunicación Que se han puesto Botox Durante años Y la cara comienza A hacerse una pelota Se comienza a hacer gorda O sea redonda 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 Entonces la persona Se la ve Así Dice en estilo Kiko Que es lo que La mayoría de las personas Lo expresa Haciendo esa descripción ¿Es cierto eso? O también es Una mentira Bueno le comento Que el Botox Ha sido Bueno tiene muchas utilidades Pero también ha sido Mal entendido O difamado Podríamos decir Esas personas Que tienen deformidades En el rostro No es por el Botox Durante muchos años Se usaban Estos productos Biopolímeros Y bueno Se colocaban en exceso Y eso deformaba el rostro Hoy por hoy ya no En medicina estética Todos los productos Que se usan Son biodegradables Es decir Tienen un tiempo De duración Y después Se reabsorben Podríamos decirlo así Y el rostro va a quedar Totalmente normal Anteriormente no Hoy en el país Y a nivel mundial Ya no se usan Estos productos Biopolímeros Muy bien Estamos con el doctor Néstor Ramírez Estamos hablando De este tema Tan importante Y vamos Al siguiente bloque Hablar sobre El ácido hialurónico Espero que las preguntas Que hemos hecho Al doctor Hayan servido Para que usted Tenga más información Al respecto Ya regresamos Nos vamos Al corte Estamos en nuestro Segundo bloque De nuestro programa Karina en Casa Y estamos con el doctor Néstor Ramírez Hablando de estos temas Tan importantes Que es Cómo rejuvenecemos Cómo nos vemos Más Fresca A la cara Sin este rostro cansado Y el doctor Nos está explicando Sobre el botox Y también nos va a hablar Sobre el ácido hialurónico Y otras tecnologías Naturales Que hay actualmente Y le voy a hacer Esta pregunta Tan importante Al doctor Doctor Yo he visto Que muchas personas Que se ponían botox Llega un momento En que ya no se ponen Y el rostro Se les cae Se les ve el rostro Como caído ¿Eso es por el botox O por el exceso De botox? Bueno El botox Es un producto Muy seguro Que se lo puede usar Por muchos años Hay pacientes Hay pacientes que utilizan Por 20 años Lo más importante De esto Es que mantenga Siempre su intervalo Es decir Cada 4 Cada 6 meses Se puede aplicar Una nueva dosis Y respetarlo Porque hay unas personas Que quieren usarlo Cada 2 meses Entonces Eso no es así Eso sí puede ser Perjudicial Muy bien Doctor Hablemos del ácido hialurónico Muchas veces Yo he escuchado Yo tengo una pequeña mancha Aquí en mi rostro Que es un melanoma Melasma Melasma Perdón Es un melasma Y la doctora me dijo Que sí Que lo iba a tratar Lo trató Todo muy bien Pero vuelven a salir Los melasma Con el ácido hialurónico Podemos borrar esas manchas Que es lo que hace El ácido hialurónico Nos vemos más jóvenes Nos rejuvenece Nos estira el rostro Que es lo que hace Este producto Bueno Es importante Indicar que el ácido hialurónico Es un compuesto Un polisacárido Que nosotros tenemos En nuestro organismo Lo tenemos en las articulaciones Lo tenemos en los ojos Lo tenemos en la piel Pero a partir de los 25 años Empezamos a presentar Una disminución De su concentración Y es ahí En donde empieza El envejecimiento Por lo tanto Es importante Utilizar ácido hialurónico De manera de refuerzo Hay de dos clases Uno que es de hidratación Y otro que da volumen Así que Si una persona Llegase a tener 25, 80 Y o 30 años Empieza a presentar Ya las primeras líneas de presión Un tratamiento Con ácido hialurónico Es como lo mejor Ah ok Entonces cuando ya tenemos Líneas de presión Por ejemplo Yo tengo ya líneas de presión Ya yo necesito ponerme ácido hialurónico Ácido hialurónico Puede ser de hidratación De hecho aquí tengo uno Para que lo puedan conocer un poco Esto es un producto De alta tecnología Ya pero este producto Lo tiene que poner Es un experto No es que Uno va a comprar ¿Cómo se pone o no? Este que estoy presentando aquí Es un ácido hialurónico Que se utiliza solamente A nivel profesional Lo colocamos de manera infiltrativa Y eso va a actuar ¿De qué manera? Absorbiendo agua Esta es la característica principal Del ácido hialurónico Existen también ácidos hialurónicos Que son tipo serum Eso si lo puedo usar en casa Sin ningún problema Doctor Y yo he escuchado Que hay personas Que se ponen como hilos De ácido hialurónico Y se les voy a poner Hilos de ácido hialurónico Para estirar el rostro Para que se le vea rejuvenecida Para que se los vea La cara más fresca Y se le vean inclusive manchas ¿Eso es cierto? Esos son los famosos Hilos tensores Que están hechos De polidioxanona Es otro producto Que ayuda a estimular La producción de colágeno No tiene mucho que ver Con el ácido hialurónico Es otro de los grandes productos Que hoy por hoy Se puede usar Para Ya sea estirar la piel O para mejorar Su firmeza Perfecto Doctor Entonces háblenos Un poquito más Del ácido hialurónico Una persona que dice Ah me interesa ponerme El ácido hialurónico ¿Qué beneficios va a tener Básicamente en la cara? Aparte de que se vayan Las líneas de expresión ¿Cada qué tiempo Tiene que ponerse La persona El ácido hialurónico? ¿Cada dos meses? ¿Tres meses? ¿Una vez al año? ¿Cada cinco años? Cuando hablamos Del ácido hialurónico De hidratación Se recomienda Que se pudiese realizar Una sesión Cada 15 Cada 20 días A menos durante Unas tres veces Para que tenga un efecto Entre cuatro a seis meses O sea Me pongo cada 15 días Durante tres meses Tres veces En tres ocasiones Ah ya En 45 días Yo me tuve que haber puesto Tres sesiones Tres sesiones de hidratación Con un ácido hialurónico Porque no es lo mismo Hacerse una hidratación Con un serum Que hacer una hidratación Profunda En la piel Porque ahí se van a ver Los verdaderos efectos Ah ok Entonces para las personas Que nos están viendo El tratamiento Es ir al doctor Ponerme el tratamiento De ácido hialurónico 15 días 15 días 15 días Y comienzo a ver el resultado Correcto ¿Ese resultado ¿Cuánto tiempo Va para permanecer en el rostro? Entre cuatro a seis meses Dependiendo de la calidad De ácido hialurónico Que utilice Ok, seis meses Tenemos otra clase De ácido hialurónico Que es el que da volumen Este viene en jeringa precargada Y también se lo coloca Infiltrando en la piel ¿Y para qué nos sirve? Para mejorar la apariencia De la nariz Para reposicionar Las estructuras Pómulo Para aquellas personas Que tienen poco mentón No hace proyección de mentón Y puede tener un perfil Mucho más agradable Para hacer perfilamientos Mandibulares Porque algunas personas Con el tiempo Se caen aquí Y se empiezan a hacer Como los Los perritos Bulldog Empiezan a hacer así Se le cae Entonces reposicionando Estas estructuras El resultado es inmediato Con ácido hialurónico De relleno Y son biodegradables Es decir Que van a tener Su tiempo De duración Y de degradación Muy bien ¿Y hay algún tratamiento Con ácido hialurónico Que dure un año Dos años Tres años Y que la persona diga Ok, ya me puse Y no me vuelvo a poner Hasta después de dos años O tres años Por supuesto El ácido hialurónico De relleno La mayoría Duran mínimo Un año Pero ya hay Con la tecnología Hay unos que duran Año y medio Inclusive dos años Ok, pero hay que tener cuidado Porque la persona También se puede deformar Póngame aquí más mentón Y el doctor le dice No, pero póngame aquí Un poquito más de mentón Es ahí que nació La armonización facial La armonización facial No es otra cosa Que las técnicas modernas En medicina estética Que nos ayuda A hacer Corregir las imperfecciones Mejorar los rasgos Pero para que todo Se vea natural Porque algunas personas Dicen Yo quiero que me ponga esto Quiero que me ponga acá Entonces el médico le dice Yo le recomiendo Y le sugiero Que haga esto primero Y haga esto después Ok, porque por ejemplo Yo que tengo mi cara gordita Ponerme uno de raíz No se me va a ver Una cara gigantesca Entonces hay que tener Como ese criterio Hay que tener Siempre la armonía facial Hay ciertos puntos Que se debe aplicar El producto Y con eso Va a dar pequeños Y sutiles cambios Que se va a ver Pero increíble Bueno, yo todavía Tengo un poquito De reserva Sin embargo Me encantó Lo otro De ponerse El que es Cada 15 días Durante 3 sesiones Me dura 6 meses Entonces 2 veces al año Tengo que hacer ese tratamiento Por ejemplo Si, le va muy bien Y va a haber un cambio Pero genial Porque no es lo mismo Colocarse un producto Que desde adentro Hacia afuera Mejorar la piel Doctor Y a lo que uno Se coloca el ácido hilerónico Y se lo coloca Haciendo este tratamiento Y decide la persona Me lo voy a poner Dos veces al año ¿Eso va a nutrir el rostro? ¿O llega un momento Que la persona Deja de ponerse Y el rostro Se comienza a deteriorar? ¿O más bien Es un producto Que está alimentando El rostro Que lo está sanando? Sí, hoy por hoy La tecnología Ha hecho que el ácido hilerónico Vaya mezclado Inclusive con aminoácidos Con vitaminas Con coenzimas Algo es genial La tecnología Hoy por hoy ayuda En la piel Necesita de por sí Hidratación Aparte que estamos En un clima tropical Donde la resequedad Hoy por hoy Los rayos ultravioleta Entonces necesitamos hidratación Y si a eso le agregamos Vitaminas La piel va a cambiar De una manera Impresionante Y el envejecimiento Se va a retardar Definitivamente Se va a retrasar Porque todo lo que es Rejuvenecimiento En base a ácido hialurónico O bioestimuladores De colágeno Va a lograr Que la persona Tenga un cambio Impactante Muy bien Con esto Con esto nos vamos A un corte Y en el siguiente bloque Vamos a hablar Sobre los bioestimuladores De que se trata Y como nos ayuda Nos vamos al corte Ya regresamos Ya estamos en nuestro Tercer bloque De nuestro programa Carina en casa Y estoy con el doctor Néstor Ramírez Creo que toda la explicación Que nos está dando Es fabulosa En este momento Le quiero preguntar Al doctor ¿Cuál nueva tecnología Tenemos para esos tratamientos En el rostro? Doctor ¿Qué otra tecnología Hay que sea Lo último En boga? Bueno Le comento que Hoy por hoy Se habla mucho De los bioestimuladores De colágeno Mis pacientes me preguntan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso doctor? No es otra cosa más Que sustancias Y fármacos Que hoy por hoy Se ha creado En base a tecnología Para rejuvenecer Para regenerar La piel dañada Para restaurar Estimulando La producción De colágeno Nosotros sabemos Que el colágeno Con el tiempo Va disminuyendo Su concentración Por lo tanto Hoy gracias A la tecnología Hemos podido tener Acceso A estos productos Muy bien doctor Y esto ¿Cuánto tiempo Va estimulando O regenerando La piel Cuando se hace Una persona Al tratamiento Y cada ¿Qué tiempo Hay que hacerse Ese tratamiento? Bueno Existen una variedad De productos Hoy por hoy Tengo un producto En el cual Hoy por hoy Está entrando al mercado Es fabuloso Porque es conocido También como Un ácido hialurónico Inteligente Significa De que ya viene Mezclado En base a tecnología Y una vez Que se lo aplica En el rostro Este de una manera Natural Se va distribuyendo Y va brindando Una hidratación Pero fantástica Existen otros productos Como por ejemplo Este aquí Un PDRN Que es un polidióxiribonucleótido Extraído De espermatozoides Salmón chinoc De Alaska De allá lo sacan Tecnología coreana Este producto Generalmente Los bioestimuladores En general Se puede colocar Uno cada tres meses Dependiendo de la edad Por ejemplo Siempre se utiliza La fórmula De las décadas Si una persona Tiene 30 años Se recomienda Que se coloquen Unas tres veces Una vez por mes Durante tres meses El efecto es duradero Porque bien Le podrían tener Los efectos Unos dos años ¿Y qué va a pasar Después que se coloque Este producto? No es que inmediatamente Se va a ver el cambio Sino que a medida Que van pasando los meses La persona va a rejuvenecer Y cuando hablamos de eso La persona puede tener Una apariencia Por lo menos Entre 5 a 10 años Más joven Ah, muy bien Doctor, entonces Significa que cuando Se ponen ese producto Dos, tres años Le dura el efecto Dos años Se puede ver Muy buenos efectos Estos productos Se los empezaron a usar De hace algún tiempo atrás Pero hoy por hoy Ya llegó A nuestro medio Y lo podemos usar fácilmente En Corea Yo he estado Investigando Que hay Tanta tecnología Natural Para que el rostro De las mujeres De allá Se le ve tan Un terzo Perfectamente Perfectamente El color Uniforme Sin ninguna arruga Y tienen 40, 50, 60 años Todo esto es tecnología Entonces La tecnología A nivel coreano Es a nivel más alto De ahí vienen los europeos De ahí vienen A nivel brasileño Y ahora La mejor tecnología Es la coreana La coreana Hoy por hoy Está al top De los top Así que bueno Gracias a Dios Tenemos estos productos Y podemos usar En nuestros pacientes Así es Doctor Bueno estaba hablando Con el doctor En el corte Que él me va a hacer Un tratamiento Va a venir aquí Vamos a hacer Todo un consultorio Lo vamos a grabar Para que ustedes vean Lo vamos a entrevistar Y él después Me va a colocar El tratamiento De Hidratación profunda De hidratación profunda Y vamos a dejar Pasar un tiempo Para que usted vea Cómo fue el cambio En mi rostro ¿Qué le parece? Yo estoy emocionada Pero a la vez nerviosa Porque sería La primera vez Para mí No hay ningún problema Yo soy de la idea De que usted Lo pruebe En sus propios productos En su propia piel Ve su resultado Y se va a enamorar Y los televidentes Van a poder ver Un resultado tangible Va a poder Ver realmente Un verdadero cambio Impactante Y dice Wow Increíble ¿Es posible? Si es posible Sin cirugía Wow Van a decir Wow Carina rejuveneció Increíble Para mí es como Como Un poco No creíble Pero lo voy a experimentar Porque me parece Me parece Maravilloso Todo lo que usted ha dicho Y además Cuando uno ve Tantas artistas Que pasan el tiempo Ya tienen 55 60 años Por ejemplo La Jennifer López Que tiene 50 y Más de 55 años 54 años Tiene 54 Bueno Este Y se le sigue viendo El rostro Como que tuviera 45 Entonces uno dice Ahí hay tecnología especial Que le están poniendo Totalmente de acuerdo Y tiene que ver Con estos productos O hay otros productos Estos productos Son tratamientos Mínimamente invasivos Hoy por hoy Tenemos el acceso Para poder utilizar Muy bien doctor ¿Y dónde es su consultorio? ¿A qué número de teléfono Las personas que lo están Viendo Lo pueden llamar Lo pueden localizar? Bueno Atiendo en Guayaquil En el norte En Kennedy Norte En el edificio Plaza Center Oficina 403 Ya les voy a dejar aquí Mi número telefónico Para que puedan consultar Agendar Cualquier duda Pueden escribir Yo les voy a responder A todas sus inquietudes También me pueden seguir Por las redes sociales Estoy como doctor Néstor Ramírez Tanto en Instagram Como en Facebook En TikTok Yo hice este programa Queridos televidentes Por un motivo Llega un momento En la vida de la mujer Que realmente Comienza a sentirse Un poco Desanimada Con su apariencia Vemos que el hombre No importa a veces La edad que tenga Igual a veces Se vuelve más coqueto Con la edad Las mujeres Están atrás Del hombre O del esposo O del enamorado Y la mujer Comienza a bajar Un poco su autoestima Porque dice ¿Qué me pasa? Que no me estoy viendo bien Que mi esposo Ya no me ve guapa O mi novio No me ve tan bonita Como antes Entonces No se quede Simplemente Con esa preocupación No llore Sino que tome Cartas en el asunto Y una de las cosas Importantes Es mejorar Nuestra autoestima Mejoramos nuestra autoestima ¿Cómo? También dándole un rejuvenecimiento A nuestro rostro Usted dice Pero no tengo dinero Para hacerme un gran cambio Pues las cirugías Son más caras Si usted hace un esfuerzo Reúne cierta cantidad de dinero Y se cuida Cuida su rostro Va al gabinete A la peluquería Se hace un buen arreglo De cabello Se pone un poquito de maquillaje Y comienza a sentirse Más guapa Más bonita Eso le va a dar empoderamiento Y ese empoderamiento Usted lo va a ver reflejado En la actitud Que tenga con su pareja Además recuerde Que ponerse a llorar Ponerse a discutir ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me llamas? ¿Qué pasó? Eso más bien La va a envejecer Y le va a quitar calidad de vida Y también la va a hacer Una persona Que no va a ser atractiva Así que lo mejor que puede hacer Es escuchar este programa Llamar al doctor Néstor Ramírez Y decirle Doctor ¿Cómo hago para verme más bonita? ¿Cómo hago para cuando amanezca en la mañana Toda despeinada Igual me pueda ver en el rostro Y me vea descansada Me vea tranquila Me vea bonita Pues hay los tratamientos Y se lo puede lograr Depende de usted Buscar ayuda Y como este programa Se lo ve a nivel nacional Puede hacer cita con el doctor Nuevamente doctor ¿Cuál es su teléfono? Mi teléfono es el 099-254-0921 Lo repito 099-254-0921 Perfecto Llámelo Haga la cita Venga hoy aquí Le dice a su esposo O a su novio O a su familia Que va a hacer unas compras O que se viene de paseo Va donde el doctor Y después van a ver ese cambio en su casa Y van a decir Wow, ¿qué te hiciste? ¿Qué pasó? Que te ves diferente Que te ves más bonita Es porque simplemente Ya decidió hacer un cambio en su vida Doctor, le quiero agradecer Por esta linda entrevista Yo creo que en este poco tiempo De 30 minutos Bueno, es bastante tiempo Podemos hablar todo el día Sí, hemos recibido la suficiente información Para animarnos Y saber que sí Existen productos Que nos pueden hacer un cambio Muchísimas gracias doctor Muchas gracias Yo le quiero recordar A mis pacientes De que todo esto No solamente Es temas de cambios físicos Sino Como decía Karina Que es un tema también De mejoramiento de autoestima Así es doctor Muchísimas gracias Recuerden Todos podemos hacer de nuestras vidas Y familias Un pedacito de cielo Nos vemos mañana Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!